Llegó el nuevo y revolucionario estabilizador profesional Infinity Para la hora de filmar haciendo así las grabaciones fijas con tu celular Con el estabilizador Infinity evita que el pulso de tus manos vibre demasiado Dando así el mejor aspecto a tus videos con calidad y mejor resolución Pero el estabilizador Infinity no solo es para tu celular móvil Está creado también para el uso de tu cámara profesional o semi profesional Infinity, no esperes más, pide ahora mismo tu nuevo y tan necesario estabilizador Infinity Pues este producto está al alcance de tu bolsillo, pídelo al por mayor y menor Estabilizador profesional Infinity Infinity